Música Lleramente es lo que haciendo más a la gente Ellos esperan la nueva novedad Ellos artistas de categoría te presentarán Dicen que tus problemas cambiarán Música Desde mi infancia edad Por tu cerebro cambiarás Te dominarás, te transformarás Te consumirás Te enajenarán Música Comunicación y falsedad Son parte de la ciudad Mientras en el campo Abanjan la transformación Música Desde mi infancia edad Por tu cerebro cambiará Te transformarán Te transformarán Te transformarán Te enajenarán Música Música Que todos están durmando Este es el fin De la rutina De la ambición De la función De la televisión Música 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 Música